¡Ja, ja, ja! Esperando, no me he querido ir para ver si algún día que tú quieras volver me encuentres todavía. Por eso aún estoy en el lugar de siempre, en la misma ciudad y por la misma gente. Para que tú al volver no encuentres nada extraño y sea como ayer y nunca más dejarnos. Y probablemente estoy viviendo demasiado, se me olvidaba que te habíamos terminado. Que nunca volverás, que nunca me quisiste, se me olvidó otra vez. Que solo yo te quise. Por eso aún estoy en el lugar de siempre. En la misma ciudad y por la misma gente. Para que tú al volver no encuentres nada extraño. Y sea como ayer y nunca más dejarnos. Probablemente estoy viviendo demasiado, se me olvidaba que te habíamos terminado. Que nunca volverás, que nunca me quisiste, se me olvidó otra vez. Que solo yo, que solo yo, que solo yo te quise.